... ...por aportes hechos al país por la fallecida ex primera dama, doña René Clan Viuda Guzmán, a quien consideraron como una digna representación de la mujer dominicana. Para el mandatario, la muerte de la creadora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia representa una gran pérdida para el país, al tiempo que destacó que fue un gran modelo de primera dama. Al país dejó un legado que fue Conani, que es incluso parte del modelo nuestro de trabajar con los niños a todos los niveles. Y fue una mujer que nunca tuvo conflicto con nadie, que nunca chocó con nadie. Creo que fue una representación de la mujer dominicana con mucha dignidad, desde la posición de primera dama de la república. El presidente Medina llegó a la funeraria Blandino a las 9.22 minutos de esta mañana y dijo, tras salir del salón donde son velados los restos de la filántropa, que espera que el Todopoderoso se acoja en su santo seno a la ex primera dama. Lamentamos su pérdida, pero aquí estamos de manera transitoria. Ahora lo que hay que pedirle a Dios es que la acoja en su santo seno y que dé el lugar que se ganó aquí con sus acciones. De igual manera se expresó el expresidente de la república Hipólito Mejía, quien llegó al velator en compañía de la también ex primera dama, Doña Rosa de Mejía, quienes resaltaron los valores y aportes de Doña René. Era una de las cosas que ya demostró al país que se podía ser primera dama, que se podía preocupar por los niños, por los pobres del país. Y ese ejemplo Doña René dio al país es imborrable. No se puede, bajo ninguna circunstancia se puede olvidar. Para mí será inolvidable. Y durante todo el tiempo que estuve como primera dama, ella fue para mí una maestra. La recordaré siempre. En ese sentido, la diputada Minuta Várez Mirabal manifestó que su ejemplo de vida debe ser imitado no solo por las mujeres dominicanas, sino por toda la población. Y el ejemplo de vida que significó, desde su paso por el Palacio Nacional como primera dama, hasta lo que fue toda su vida en los años subsiguientes hasta hoy. Yo todavía la semana pasada la vi en el hospital y fue realmente estimulante ese amor, esa vitalidad que la acompañó hasta el último momento. La ex primera dama de la República falleció en la tarde de este miércoles tras un largo periodo afectado por problemas de salud. A las 3 de la tarde se realizará una misa de cuerpo presente en la Catedral de esta ciudad de Santiago y a las 4 de la tarde se realizará el entierro del cuerpo de Doña René Clán de Guzmán en Vintanteón, en este cementerio municipal de la 30 de marzo. Desde Santiago para Telenoticias, en Manuel Mera.